El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a mi Señor. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó, y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía, porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol, para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo, Zaqueo baja pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar, diciendo, Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Zaqueo poniéndose de pie, dijo a Jesús, Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más. Jesús le dijo, Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Gloria a ti, Señor Jesús Bien, siéntense un momento, queridos hermanos. Bien, hermanos, pues hoy celebramos esta memoria de la presentación de la Santísima Virgen María en el templo. Y aunque los evangelios no hablan de este acontecimiento, realmente fue un acontecimiento histórico, y en la geografía apócrifa, en los evangelios apócrifos, que no están dentro del canon bíblico, sin embargo, si se recoge este acontecimiento. Cuando uno va a la ciudad de Jerusalén, en una de las puertas de entrada a la ciudad, está esta iglesia dedicada a Santa Ana, la Madre de la Virgen, que tiene al lado una piscina probática muy grande, y según la tradición, muy cerca de ahí, fue donde María ella misma fue a dedicarse al templo, a dedicar su vida al Señor, a consagrarse. Y esto, hermanos, que parece una cosa así sin importancia, ya marca lo que vendrá después en la vida de María, porque María ahí apenas era una niña que entraba ya, pues en una edad de un poquito más de madurez, y ya ella libremente, educada por sus padres en la fe, va a hacer esta dedicación al templo. Pues, hermanos, no es lo mismo crecer en un ambiente en el que los padres han transmitido la fe que no, porque María, gracias a que ha recibido la fe de parte de sus padres, pues ha hecho libremente esta dedicación, se ha ofrecido al Señor sin saber que ella ya era la Inmaculada Concepción, y que esta bendición tendrá una potencia que la acompañará a lo largo de toda su vida. Por eso el Espíritu Santo nunca se separará de María, y en los acontecimientos más importantes de su vida estará siempre con ella. Y por eso María es preservada ya desde su infancia. Y esto nos habla de la importancia de la familia cristiana de educar a los hijos en la fe, hoy que celebramos también estos 25 años de Miguel y Rocío, pues ver la importancia de que no es lo mismo estar casado a la Iglesia con la bendición del Señor, combatiendo este combate del matrimonio, de la fe y de la familia, unidos de la mano de Cristo, viviendo la fe en una comunidad que hoy, como vive la sociedad, que le pone límites al amor, cuando ya no se soportan, se divorcian, se separan, y lo que un día libremente juraron y prometieron delante de Dios, donde dije, digo, digo, Diego. Aprovechando que está Diego aquí. Se tira la basura. Nuestra palabra no tiene valor porque, dicen, se nos acabó el amor o no hubo nunca amor, ¿no? Porque, ¿qué es el amor? Cuando el otro es como a ti te gusta, cuando el otro obra como tú quieres, o el amor empieza cuando tú cargas el pecado del otro, porque eso es lo que ha hecho Cristo con nosotros, ¿eh? Cristo nos ha amado cuando hemos sido sus enemigos, cuando hemos sido enemigos de la cruz de Cristo. Cristo dice, aunque nosotros hemos sido infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo, porque la esencia de Dios es el amor. Por eso, quien tiene el amor de Cristo puede perdonar, puede cargar con el pecado del otro, puede amar así, sin límites, en la dimensión de la cruz, superando las barreras de la muerte. Pero ese amor, hermano, no es humano. Ese amor es un amor sobrenatural que solo se puede gestar en nosotros a través de la Iglesia. Por eso, como mucho, encontraremos fuera de la Iglesia gente muy filantrópica, muy altruista, que intenta amar en su esfuerzo y por eso, cuando ya no puede más, después de 20 años de matrimonio, que ya no soporta, pues se rompe. Por eso hoy día, poder celebrar 25 años, no digo 25, 15, 10, 5 años, ya es un milagro, porque esta sociedad no conoce el amor. Esta sociedad solo conoce el hedonismo, el amor a uno mismo, que al final te lleva a una frustración, a un fracaso, y a una tristeza enorme. Por eso, parece uno que con la juventud se come el mundo, pero esa juventud tiene los tiempos contados. La juventud pasa muy rápido, dicen que es un mal que pasa pronto. Y cuando uno llega a su ancianidad y mira atrás, esa lucha del amor perseverando en Cristo tiene un sentido y tiene un regocijo, porque el poder combatir ese combate de la fe es una alegría. Por eso, hoy, la primera lectura de Eleazar, este hombre de edad avanzada, lo quieren obligar a romper con su fe y él no lo acepta hasta el punto de sufrir el suplicio y el martirio. Y eso es lo que hace falta a esta generación, hermano, cristianos convencidos. Un matrimonio que hoy no se divorcia cuando tiene problemas, cuando tiene lucha, pues en todos los matrimonios, igual que en todos los sacerdotes, en la vocación que Dios te ponga, va a haber crisis, va a haber problemas y va a haber momentos en los que tenga ganas de tirar la toalla, pero ahí se ve dónde había fe y dónde no había fe. Dónde parecía que estaba el Señor, pero en el fondo no estaba. Por eso, permanecer en la prueba es precisamente el agrisolamiento en la fe, que es lo que hace que la fe sea firme y sea una fe probada. Por eso, esta primera lectura nos alienta a esto, porque me parece que era San Francisco de Sales que decía que no hay cristianos porque no puede haber cristianos sin otro cristiano. Para que a ti te den ganas de ser cristiano, tienes que ver el testimonio de alguien delante de ti en la fe que te convenza, que te diga que es verdad que hay una belleza en ser cristiano, que hay una manera distinta de vivir, que lo que se me ha transmitido y se me ha dicho en la iglesia o quizá me han dicho mis padres es la verdad. Por eso, cuando uno está cegado en sus pecados, en sus miserias, pues no puede ver más allá. Por eso hoy el Evangelio es de una ternura impresionante. Esta figura de zaqueo que quizá la hemos escuchado muchas veces, la tenemos muy choteada, pero que escuchar este Evangelio no deja de sorprendernos, porque pareciera que es zaqueo el que busca al Señor, pero no es así. El Señor ya sabe lo que ha hecho este hombre, siendo de baja estatura, que ha hecho eso de no hacer caso a los que le decían ya cállate, deja tal, se trepa un psicómoro que es un árbol altísimo y el Señor se hace el encontradizo con él, porque sabe que es un hombre que está necesitado, porque el Señor se enternece cuando ve un corazón contrito y humillado. Y este hombre era un pecador público, era uno que cobraba impuestos y que seguramente todo el pueblo lo odiaba. Y sin embargo tiene la esperanza puesta porque ha oído hablar de este Cristo, de salir de eso, de salir de esa situación de postración existencial. Por eso el Señor dice hoy conviene que me hospede en tu casa. O sea, el Señor no tiene asco del pecador. No lo tiene. Y una cosa es que no tenga asco del pecador, que lo reciba, lo perdone y le devuelva la dignidad que ha perdido. Y otra cosa es lo que quieren hacer hoy con la Iglesia que es amordazar la boca y atarla de manos y que llame a la verdad mentira y a la mentira verdad y que diga que todo es lícito y que no pasa nada y que Anches Castilla porque no es así. Porque Cristo ha muerto por los pecados. Quiere decir que hay situaciones de pecado que te pueden llevar al infierno. Porque Cristo no se ha subido a la cruz por amor al arte ni para que le hagan cosquillas. Se ha subido a la cruz porque había algo que había que redimir. Por eso no da igual la manera de vivir tu juventud, tu infancia, tu vida adulta, tu manera de vivir el matrimonio, tu manera de vivir el noviazgo. No da lo mismo. Por eso el Señor no ha tenido asco de él. Ha entrado en su casa, se ha hecho pecado con zaqueo. Y me acuerdo que había una historia de San Francisco Javier, este santo de Navarra en España, que dice que cuando va a las Indias a evangelizar, había un grupo de portugueses que, habiendo abandonado sus raíces cristianas de Portugal, se habían dado a la vida inmoral. Y no sé en qué pecados estarían metidos, pero se ve que llevaban una vida disoluta. Y precisamente Francisco Javier lo que hacía era entrar en la casa de ellos sin juzgarlos. Primero agarraba su confianza, se hacía uno con ellos. Y después, pues les denunciaría sus pecados con misericordia, porque a él le importaba más su salvación y el amor que les tenía era más grande que guardar ese afecto y dejarlos en la mentira y el engaño. Por eso, quien te ama te corregirá, quien te quiere bien te hablará en la verdad y quien no te quiere, pues siempre estará así viviendo la vida superficialmente, maquillando las cosas, no diciéndote nunca la verdad. Por eso, igual que San Francisco Javier, más bien, igual que Cristo, San Francisco Javier hizo esto y Cristo en este Evangelio no juzga a este hombre, entra en su casa, se hospeda en su casa, deja que este hombre lo acoja. ¿Y cuál es el fruto de ese entrar en su casa? Que este hombre dice, si he defraudado a alguien le restituiré cuatro veces más, porque esa era la vida de estos que se sentaban en las mesas de los impuestos. Les robaban al pueblo de Israel la ganancia para dársela en impuesto a Roma y todavía añadían un plus que se quedaban ellos robando. Por eso dice, si mi conciencia me dice que a alguien he defraudado le revolveré cuatro veces más y restituiré todo lo que he robado y ese es el signo de haber acogido el amor de Dios y el perdón en tu vida, que tienes la capacidad de amar y perdonar. Pues, hermano, yo digo, hoy, celebrar un matrimonio de 25 años, imposible si no es en la iglesia, prácticamente imposible. Un matrimonio que dura tanto o estalla, que revienta, que ya no aguanta más, o de alguna manera Cristo está en medio. Porque hoy la sociedad te dice todo lo contrario, no perdones nada, tú tus derechos, tú reclamas, igualdad, ¿eh? Y el Señor nos invita a otra cosa, que es a poder cargar con el pecado del otro, poder amar así, amar de una manera diferente, no cuando el otro es como a ti te gusta, siempre nos pasamos la vida queriendo cambiar al otro para poder amarlo, y no es así, amarlo tal cual es. Pues el que ha acogido este amor de Dios como zaqueo, en su vida se ve el fruto, se ve la fructificación de haber acogido este perdón de Dios, lo que pasa que muchas veces no sabemos todo lo que Dios nos ha perdonado porque no dimensionamos la consecuencia de nuestros pecados. Si nosotros pudiéramos ver que nuestros pecados se han llevado a Cristo a la cruz, no, padre, pero yo ni he adulterado, ni he robado, ni he asesinado. Ah, no, ¿cuántas veces consumes pornografía al mes? Y no lo digo a los jóvenes solteros, a los casados, que están peor que los jóvenes. ¿Cuántas veces desnudas con la mirada al hombre o a la mujer del prójimo? ¿Cuántas veces han matado con la lengua? ¿A cuántos le tienes odio en el corazón y tú te dices que no eres asesino? No te conoces, hermano, porque Jesucristo dice que no eres el sermón de la montaña. Quien odia en su corazón, quien habla con su boca ya es reo de muerte. Por eso, esta naturaleza divina que viene del cielo, que nos da Jesucristo, por su muerte y su resurrección, tiene un fruto y una repercusión en nuestra vida. Por eso, es posible todavía el matrimonio. Es posible un matrimonio generoso, abierto a la vida, que no falsea la sexualidad en el matrimonio. Pues muchas veces pensamos que somos católicísimos y cristianos y estás viviendo la sexualidad como tú la entiendes, poniéndole límites y por eso muchos matrimonios se rompen también. Por no hacer el amor bien hecho. Espero que nadie se escandalice de que hable así, pero es la verdad. Te paras a rascar un poquito cuando vienen con peleas y ya sé dónde está la raíz. Porque hay una santidad en el matrimonio. Fíjate, una cosa que es abominable y asquerosa fuera del matrimonio, fornicar, es algo santo dentro del matrimonio porque es lo que el Señor ha puesto para la unión de los esposos y para que la vida se conciba. Fijaros hoy lo lejos que está la sociedad de todo esto. Se ha trastocado todo lo que Dios ha revelado. Hoy la sexualidad parece un pasatiempo de uso y consumo y así está esta generación destruida. Porque cuando tú te unes a alguien en la carne te destruyes. Porque no es algo solo físico, es algo espiritual que toca el alma. Y eso se ve luego, luego. Por eso, hermanos, estamos muy necesitados de que el Señor, como esta mirada que ha tenido con Zaqueo en el psicómoro, nos mire a nosotros y que como María podamos de verdad ofrecer nuestro corazón al Señor. Poder poner nuestra vida en Cristo. Porque la vida en Cristo, la juventud en Cristo, el matrimonio en Cristo es una cosa. Porque la cruz aparecerá a lo largo de nuestra vida, pero muy distinta llevarla unida a Cristo que llevarla en nuestras propias fuerzas. Por eso, pidámosle al Señor hoy que nos conceda verdaderamente poder acoger este amor, esta misericordia, este perdón. Hoy Cristo te dice quiero hospedarme en tu casa, quiero hacerme uno contigo, quiero redimirte, quiero salvarte, déjame que me hospede en tu casa. Igual es la casa dentro de ti. Hay gente que siempre me dice, Padre, me bendice la casa, me bendice esto, me bendice el coche, me bendice lo otro y su vida está por un derrotero distinto a Cristo. Digo, ¿de qué servirá tanta religiosidad y tanta bendición? Si tu corazón no está unido a Cristo, todo lo demás queda como algo externo y superficial que no tiene validez ninguna, ni eficacia, porque la principal bendición es la de estar en comunión con Cristo, confesarte con frecuencia, poder comulgar, pues o cómo va a dar igual vivir en unión libre que vivir con el sacramento y la bendición de Dios. Y aunque esto chirríe y a muchos nos les gusta escucharlo, quien se muere en una situación de pecado mortal se juega a la vida eterna. Así que si tú prefieres el pecado y vivir en unión libre, atento porque te está jugando la vida eterna y eso solo te lo certifica la fe. Quien no tiene fe se entiende que viva así, signo de que no tiene fe que abrazas el pecado mortal porque si no ya te encargarías tú de regularizar tu situación de alguna manera o de ver qué es lo que Dios está diciendo en tu vida. Por eso, hermanos, aprovecho el acontecimiento de estos hermanos de comunidad, son hermanos de mi comunidad que yo los conozco, se suspelea, se susbatalla, los confieso, los escucho y esto es un milagro, no es obra de ellos porque que un hombre y una mujer puedan estar unidos tanto tiempo es obra de Dios, solo con Dios. Una cosa es lo que se ve y otra cosa es la lucha diaria. Hace falta que Cristo esté en medio y ponerlo en medio muchas veces para poder reconciliarte, poder volver a Cristo y si no es en la comunidad cristiana pues ya me decís dónde. Porque el mundo te dice la mínima de cambio venga, corta, divorcio exprés y los hijos van cargando los pecados de los padres y se desata un bucle terrorífico. Pues nada, aprovechando que ha llegado el último de vuestros hijos, el angelito, Eduardo, bueno, ángel, ese cambia el nombre, es ángel, Eduardo. Pues aprovechando que han llegado los dos acercaros los cuatro aquí que vamos a hacer la renovación de vuestros padres del matrimonio, que así sea.